Estimado Ubuntu, espero que al recibir esta carta te encuentres bien. Quiero comenzar diciendo que nuestro tiempo juntos ha sido de creatividad y entretenimiento. Un tiempo en el que me diste las herramientas para desarrollar una nueva carrera, llevar un pequeño negocio de electrónica, hacer cosas divertidas y escribir varios miles de artículos para Hack Day y otras publicaciones. Pero a pesar de todo eso, lamentablemente es hora de que nuestros caminos se separen. La máscilla que una vez nos unió se ha desvanecido, y lo que queda corre peligro de convertirse en una frustración. En nuestros primeros días como elemento, me diste por primera vez una distribución de Linux que era completa, rápida y fácil de usar sin pasar demasiado tiempo en la terminal, o editando archivos de configuración para que las cosas funcionaran. Me diste un escritorio fluido y despejado, y me liberaste de todas esas pequeñas utilidades que se requerían para que Windows fuera utilizable. Reemplazaste las otras distribuciones que había estado usando. Realizaste un arranque dual como en máquinas con Windows, y muy pronto, reemplazaste el sistema aperitivo de Microsoft por completo. Hemos estado juntos durante casi dos décadas, y en ese tiempo nos hemos mirado a los ojos, a través de una variedad de computadoras, de escritorio y portátiles. Mi confiable Dell Inspiron 640 lo llevó durante más de una década a través de varias actualizaciones, de memoria RAM, disco duro y SSD, y brindaste a los lectores de Hackday los primeros años de mi escritura. Incluso el escritorio de Unity no pudo romper nuestra relación. ¡Esa gente de Linux Mint no iba a separarnos! Capturaste mi texto, editaste mis vídeos e imágenes, creaste mis PCB y proyectos CAD, y realizaste innumerables tareas informáticas más. Juntos hicimos feliz a mucha gente, y por eso siempre estaré agradecida. Pero en los últimos años he notado que nuestra relación se ha vuelto un poco menos armoniosa y más frustrante. Al igual que la propagación de la mediana edad, te hinchaste progresivamente, tus momentos de congelación se volvieron obvios e inconvenientes, y las demoras para abrir algunas piezas de software indispensables se volvieron demasiado largas para explicarlas simplemente como resultado de tener aplicaciones ejecutándose en segundo plano. Nuestra relación, una vez cercana, se ha vuelto tensa por la espera interminable de que se carguen las aplicaciones empaquetadas en Snap. Y mis periféricos USB que misteriosamente se niegan a hablar con las aplicaciones con las que se han usado durante años. Entiendo que Snap está destinado a liberarnos del infierno de las dependencias, y sé que por qué ha puesto a cada uno en su propia pequeña caja de arena. Pero sinceramente, incluso Chrome OS, que ejecuta una aplicación Linux en su máquina virtual, es más rápido que esto. Y no lo hace. No requiere que todo provenga de un centro de distribución, ni interfiere con el acceso al hardware. Necesito recuperar el rendimiento de mi máquina. Necesito usar un periférico para que deje de ser una lotería. Necesito más, Ubuntu. Necesito una distribución que me entienda y trabaje conmigo, no en contra de mí. Traté de solucionar mis frustraciones. Traté de convencerme de que tal vez si tuviera una computadora portátil más rápida podríamos ser felices juntos. Pero no puedo evitar pensar en la PC de generación anterior, en mi espacio de hacker que ejecuta Arch, tan perfecta. Y simplemente funciona sin tener que esperar varios minutos para que cargue Prusa Siller. Me doy cuenta de que no puedo seguir viviendo una mentira. Necesito seguir adelante y encontrar una distribución que me brinde el rendimiento y la estabilidad que anhelo. Necesito que sepas que no salté a esta conclusión en un instante. Mantuve la fe. Seguí esperando que cada nueva actualización tuya corrigiera tus deficiencias. E incluso te defendí cuando me enfrenté a las otras distribuciones más ligeras que usan mis amigos. Pero siento que hemos pasado el punto de no retorno. Y una relación basada en la frustración no es forma de vivir. Recordemos los buenos tiempos. Escribiendo un artículo acostada en una hamaca de Borjaque. O descifrando cómo proceder millones de palabras de texto en una computadora portátil mundana. Recorrimos un largo camino juntos. Y por eso estoy agradecida. La transición será lo suficientemente indolora. Ni siquiera te desinstalaré. En cambio, tengo un nuevo SSD. Y lo transferiré a esta unidad. Todavía nos vemos de vez en cuando. Y tal vez, si puedes salir de tu crisis de mediana edad, algún día volvamos a estar juntos. Mientras tanto, gracias por todas las cosas buenas que me permitiste hacer a lo largo de los años. Y espero que tus mantenedores puedan ayudarte a superar tus dificultades actuales. Y bueno, este artículo... Vamos a quitarnos el reverb para ponernos serios. Bueno, serios hemos estado siempre, ¿no? Este artículo de Jenny Liss en la página hackday.com, fechado el 22 de marzo de este año. Es lo que muchos sentimos, ¿no? Que Ubuntu ya no es lo que era. Ubuntu es una vaga sombra de lo que yo voy a hacer. Se ha convertido en una distribución pesada. Se ha convertido en una distribución lenta. Está muy bien que apueste por sus propias herramientas, su propio camino. Es algo que, de algún modo, pues le honra y la engrandece. Pero el precio que está pagando es demasiado caro. Y no lo digo yo. Lo dice una desarrolladora, una hacker. Yo lo digo como consumidor. Pero aquí lo tenéis. Dear Ubuntu, querido Ubuntu. Esta carta la hacemos nuestra. Mucha más gente. Muchos más usuarios. Muchos más usuarias. Así que, por favor, Ubuntu. Ponte las pilas porque necesitamos que seas aquella Ubuntu que un día nos enganchó. Que un día nos enamoró. No necesitamos esta Ubuntu actual. Así que Ubuntu, por favor, vuelve por la senda. Vuelve por el camino. Por aquel que nos ilusionaste. Nos enamoraste. Ahora estamos usando simplemente Arch. La luz.